¿Cuáles son los primeros grupos de empleados legislativos? Este es el primer grupo que llega hasta 55 que van a comenzar el año que viene porque ya tienen algunos años cursados del secundario. Así que bueno, este primer grupo comienza en las clases el lunes que va a ser de 12.30 a 15.15 horas van a cursar en el salón del microcine de la legislatura. Son estudios secundarios, con esto obtienen el título de nivel secundario. ¿Pueden inscribirse gente solamente de la legislatura? No, está destinado a los agentes legislativos y sus familiares directos. Se abrió la inscripción a sus familiares directos. Y bueno, hemos tenido una muy buena convocatoria ya que vino mucha gente. ¿Y la primera experiencia cómo ha sido? La primera experiencia fue excelente. Realmente se recibieron 19 personas, obtuvieron su título secundario y bueno, fue muy buena la experiencia. Y por eso es que la repetimos porque hubo pedidos, porque gente que no pudo terminar por problemas de salud o por otras situaciones pidió que repitiéramos para poder terminar sus estudios. Y por eso es que abrimos esta nueva convocatoria. Gracias por ver el video.